Hola, nada más para compartir un texto que tuvieron a bien enviarme, que dice, no hay víctimas ni perpetradores, solo maestros, maestros del daño, pasan por tu vida recordarte que tu herida infantil sigue abierta para que la revises con un poco más de amor, de tolerancia, de paciencia, pidiendo ayuda, añadiduras mías, es anónimo entonces, con mucho respeto, comparto un poco más de información, hay maestros del juicio, pasan por tu vida recordarte que tu ego es reactivo para que lo mires con un poco más de sentido del humor, maestros de la envidia, pasan por tu vida recordarte que tu don es prestado para que lo empieces, emplees con un poco más de humildad, maestros del rechazo, pasan por tu vida recordarte que ellos son tú, para que ilumines tu inconsciente con un poco más de responsabilidad, una vez comprendes esto, no ves enemigos en ninguna parte, el mundo no viene a dañarte, el mundo viene a recordarte quien eres, cuanto más te olvidas de tu guión, más sientes que todos te molestan, nadie te hace nada, todos vienen a sanarte, incluyendo a nuestros padres. me gusta decir que es muy fácil amar a quien te trata bien, facilísimo, uno puede adorar a esa persona porque me trata bien, ama a quien te golpea, a quien te maldice, a quien te rechaza, a quien te insulta. Creo que a eso se refería Jesús con su petición de ponla otra mejilla, no para que te den, no para que me den y me vuelvan a golpear, sino para entender a esa persona y abrir mi corazón a esa persona. Seguimos con el texto. Nadie te hace nada, todos vienen a sanarte. Cuanto más consciente eres de tu identidad, más sientes que todos te potencian y te sanan. Por eso de ti depende que creas que los demás te hacen cosas o te salvan. Es por eso de ti depende que aprendas que los demás solo te muestran lo que te haces inconscientemente a ti mismo y tal vez lo que le haces a lo que le haces a lo que le haces a los demás. Siempre es una batalla contigo y solo contigo. 100% responsabilidad. Limpiemos, soltemos y permaneceremos ligero. Que tengan un lindo día. Gracias, perdón. Lo siento. Te amo. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Si acaso te ofendí. Perdón. Si no te comprendí. Perdón. Si en algo te engañé. Perdón. Perdóname mi vida. Por ser como yo soy. Perdón. Ya no recuerdo lo demás. Perdón. Perdón. Te pido perdón. Lo siento. No era mi intención lastimarte. Lo siento. No me di cuenta de lo que te hacía. Lo siento. Y te amo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a veces yo soy esa maestra. La maestra del rechazo, de la envidia, del juicio, de los golpes. No solo los maestros están allá afuera. Yo también soy. Puedo serlo. Y lo he sido. Gracias.